Le comento que con el objetivo de coordinar más que nada pues la instancia de procesos de asignación de becas, apoyos y créditos y estímulos para todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos aquí en Tamaulipas, el gobernador del estado Egidio Torrecantú creó el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos. Gracias a ustedes. Haciendo posible su acceso, permanencia y egreso en el sistema educativo. Como director del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos fue asignado Javier Fernando Suárez Fernández, quien explicó que la institución se enfocará a contribuir a que en Tamaulipas ningún niño o joven abandone sus estudios por razones económicas, así como estimular mejoras en sus niveles de logro académico. Suárez Fernández señaló que el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos maneja el programa de crédito educativo, el programa nacional de becas Pronaves y los programas de becas y estímulos educativos, que en total atienden a 106 mil niños y jóvenes tamaulipecos. Exhortó a los padres de familia y jóvenes interesados en conocer y aplicar para sus programas acercarse a las instalaciones.